Si tú quieres bailar Y lo que tengo party contigo Chipi chiqui chapa chapa Rubi rubi Laba laba Tico Mi lube Lоду Chipi chiqui chapa chapa Rubi rubi Laba laba Tico Mi lube Si tú quieres cantar No te voy a pegar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venir a mi casa Te cometo y yo he regalo Que se muero Zunideron No llora, no llora Y el mini es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Gracias por ver el video.